Hola a todos, ¿qué tal? Neachos aquí. ¿Cómo estamos? Bueno, pues os vengo con la última película que había visto, la cual, fijaos, yo tenía interés, bastante interés en verla. Ahora, Bump Money, que es el nombre en inglés, traducido al castellano, sería como dinero tonto, pero aquí he decidido traducirla como golpe a Wall Street, pero, me vais a permitir, voy a dirigirme a ella por su nombre en Latinoamérica, que me gustó muchísimo más, El Poder de los Centavos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por una razón, yo estaba en Facebook, tranquilamente, viendo, pues, noticias, entonces me saltó esto, El Poder de los Centavos, y fue un nombre tan llamativo, y además que liga muy bien con la temática que tratan, que dije, ostras, pues voy a estar muy atento, cuando salga en el cine, voy a ir a verla. Y así ha sido. El Poder de los Centavos, Dan Money, como digo, habla de un caso bastante reciente, que es el caso GameStop, en inglés lo les llama de otro modo, pero es que es un caso que yo recuerdo bastante, porque, bueno, es de hace un par de años solamente, es de hace un par de años, y recuerdo que no me enteré muy bien de qué es lo que sucedía, leí, bueno, pues que está GameStop, que es una tienda, y, bueno, pues que estaban como inflando mucho sus acciones, y que la gente estaba comprando un subforo de Reddit, ¿no? Y entonces, claro, pues yo no me enteré muy bien de qué iba, pero al saber de esta película, le dije, oye, pues si me la veo, a lo mejor aprendo de todo esto. Obviamente, viendo esta película, bueno, pues te viene otra a la cabeza, ¿no? La gran estafa. Es una película muy similar, de dos horas y media, la cual nos habla de todo el tema de la crisis del 2008, del quiebre de los Lehman Brothers, y la verdad es que me gustó mucho esa película en su momento, porque te explica todo de una manera muy divertida, y la verdad es que lo explicas muy bien, fue, bueno, pues todo el tema este del 2008, y cómo, pues un grupo de gente supo ver ahí una oportunidad económica, y te explicaron qué es lo que sucedió. Entonces yo me puse a ver esta película pensando que iba a ser algo muy similar, y me encontré casi a lo opuesto. De hecho, el libro en el que está basado esto se llama The Antisocial Network, que me parece muy bien, porque es cierto que lo primero que he visto, la escena de, pues, los dos chicos hablando en un restaurante y demás, me recuerda muchísimo a The Social Network, la red social. Entonces, pues, es como una mezcla de esto, porque simplemente viendo el tono de la fotografía, súper frío todo, súper serio, oscuro, a mí me recuerda más a la película de la red social, antes que a la gran apuesta, ¿no? Sí, entonces pues te he sorprendido, porque siendo una cosa de un subforo de Reddit, unos chicos minoristas que están ahí, pues, comprando acciones, y GameStop, yo me esperaba algo muchísimo más luminoso, muchísimo más animado, muchísimo más moderno, y aquí le han dado como un tratamiento súper serio a todo el asunto. Entonces, nada, pues, nos llevan a la vida de un chico, bueno, pues, el que está comprando acciones de GameStop, y entonces, pues, que va compartiendo estas ideas en Reddit, y poco a poco, pues, va hablando con la gente, la gente se va animando, va comprando más y más y más, y entonces, pues, está subiendo. A lo largo de toda la película, bueno, pues, nos muestran cómo, bueno, pues, de lo que era una nada se va haciendo un todo. Y lo bueno, pues, es que tenemos muchos personas que representan diferentes, digamos, clases sociales, no, pero diferentes partes de la sociedad, porque el tema ha sido los pequeños contra los grandes. De hecho, es que ha sido todo el tema este, que ha sido como a veces muy machacante, ¿no? Ha sido como, no, nosotros somos pequeños y nos vamos a enfrentar a Wall Street, nosotros somos ministras, nos vamos a enfrentar a los peces gordos, a los más grandes. Entonces, está bien, pero sí es cierto que ha habido un momento en el cual ya me ha parecido muy reiterativo de que son los pequeños contra los grandes. Pero lo que digo, por eso me gusta más el nombre de El Poder de los Centavos, porque los centavos es la moneda más pequeña que se va a enfrentar a lo más grande. Y como un grupo de gente que son una nada, que son personas individuales, se pueden enfrentar a los auténticos tiburones, al 1% de la sociedad, jugando en su propio terreno. Pues, como un sistema que no termina de funcionar porque se pueden permitir estas cosas. Como están todos los ratos diciendo, no, es que Wall Street, claro, siempre van a decirte que no, que no hagas esto, porque quieren jugar con nosotros y estar con encima. Lo que digo, tenemos varios representantes de esta clase baja. Tenemos al protagonista, el cual, bueno, pues es un chaval, el cual pues no tuvo suerte porque terminó de estudiar, pero justamente se encontró con la primera crisis, lo cual le afectó a su futuro laboral. Yo ahí conecto un poquito porque me he estado muy representado. Yo también terminé de trabajar en 2013 y lo que más me dijeron es, no hay trabajo, Nacho, porque, bueno, pues hay crisis. Ya es cierto que no me tocó tan en 2009, pero es cierto que la crisis aún se notaba y todo el mundo me decía. Aparte de eso, también tenemos pues una enfermera, tenemos un chico que trabaja en GameStop y tenemos a unas chicas estadounidenses, jóvenes que tienen una adulta universitaria muy grande porque todavía están estudiando. Entonces, con todo esto ya tenemos pues como una amplia variedad de personas que representan a esta clase contra pues los más grandes, Vincent D'Onofrio y otros que son como los tiburones y todo esto. Pero lo que tengo que dejar para la película es que no me ha quedado nada claro qué es lo que hacen y yo creo que eso es un fallo porque sí es cierto que la gran apuesta, bueno, pues te metían muchas escenas en las cuales pues te contaban de manera muy animada cómo funcionaba esto. De hecho, yo me acuerdo que había una que estaba en un casino, creo que Ariadna Grande y un chef que se suicidó hace unos años, que eso no, pues que te contaban cómo funcionaba y por qué hubo tanto problema. Y te contaban de una manera muy clara. Aquí no, aquí te están hablando todo de que si un estrecho, un estambulamiento, que si ponen opciones, que si no sé qué. Entonces yo he estado todo el rato perdido. Es cierto que en algún punto he visto tanto un toque del logo de Wall Street, hablando de las acciones aceptables y estas cosas, pero es verdadero que me he visto muy perdido, me he visto que faltaba vocabulario y contexto. O sea, me ha parecido como un poco extraño. De hecho, también me ha parecido bastante extraño que a pesar de que el centro de todo esto es GameStop, apenas hemos sabido de qué es la empresa o por qué este hombre decide invertir. Si este hombre dice, quiero invertir porque veo algo que nadie más ve o porque creo que es una empresa que está infravalorada. Pero a partir de aquí, los ojos montos en los que hemos estado en la propia GameStop es los breves montos en los que hemos estado con este chaval que trabaja ahí. El resto no, el resto no, apenas hemos estado, nos vamos de que va. O sea, me ha costado mucho conectar con GameStop o con cualquiera de los personajes, porque en el fondo es una película muy pasiva, es una película muy de ver, es una película muy expositiva porque no sucede nada con estos personajes, no interacto en ningún momento, simplemente vemos cosas que les van pasando, pues les va pasando que van a comprar acciones, suben y no tienen ningún conflicto. O sea, el único conflicto que puede haber es que los familiares y amigos les insisten en que tienen que vender, que tienen que vender porque hacen mucho dinero y seguro que les va a ir a mal. No, 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 tenemos que mantenerlos y poco más. Pero el problema es que no sucede nada con estos personajes. O sea, bueno, pues sí, en algún momento tienen pues el pequeño conflicto de, bueno, qué sucede porque Wall Street se la juega, pues les quitan el foro de su Reddit y entonces, bueno, pues aquí es cuando la lían y cuando también los hombres de la aplicación, pues se les impide que esto y aquí es cuando luego pues tiene un poco de riesgo de ver qué sucede. Pero ya está y luego en los últimos momentos parece que hay como una cosa que les llama el congreso y entonces pues tienen cada uno que pues dar su punto de vista en este rollo que han hecho. Por supuesto, pues aquí a las clases altas las han dejado como unos idiotas en plan, ah, que eso es muy así. Por ejemplo, uno que está hablando y está todo el rato en mute, entonces pues como he estudiado con Cete, pues no puede. Y el otro pues queda como muy guay, ¿no? La clase baja queda como muy represente y todo eso. No está mal, pero lo que digo, es una película la cual yo esperaba que me explicara. No me ha situado muy bien, con lo cual yo he estado bastante perdido en algunos momentos. Y sobre todo pues también eso, que no ha sucedido nada, o sea, salvo el momento este de, oh, ¿vendemos o qué pasa? Es que estamos perdidos. Claro, también me extraña porque dices, no, es que sin este gran gurú, el Pussycat, no tenemos que hacer. No puedes poner tus cosas en otro sitio, en un Twitter, en un, no sé, está todo el mundo perdido. Ahí no sé si ha sido invención para poner un poco de drama, pero que te extraña. También ha habido una cosa que me ha llevado mucha atención de la película y es, claro, que nos está hablando del año 2020 y 2021. ¿Qué había en ese momento? La pandemia. Bueno, pues sí, pues nos hablan desde una perspectiva, pues, bastante jorobada. Recuerdo, una es enfermera, con lo cual, bueno, pues, es una trabajadora esencial y muestra también la desesperación cubo en ese momento. Y sí, lo que se me ha hecho raro, ha sido pues como remistencias de esos años, que parecen tan lejanos, pero en el fondo no han sido, de cuando hablas, te bajas la mascarilla y la gente dice, ponte la mascarilla. Aquí, por ejemplo, el manager de GameStop, pues ahí es cuando se pone un poco tonto, en plan, tienes que bajar temas que ya siempre lo dicen, o eso. Pues es ese momento, ¿no? En plan, hablar con alguien y decir, qué raro es verte la cara. Yo me acuerdo de eso. La gente, cuando nos volvimos a ver las caras, que era súper raro. Y sí, me resulta extraño, pues, ver una película en la cual se vea reflejado esto, porque es muy pocas las películas que en las que ves gente con mascarilla, salvo que sean gente de época, o sea, que se han grabado y que tengan que ser imposiciones de guión. Es muy raro ver gente con mascarilla en las películas. Queda como esa reflexión que vi, que dice, en el cine, el año 2020, 2021, van a quedar como años ficticios, porque nadie usa mascarillas, salvo en esto. Entonces, bueno, pues sí, pues también se han notado el tema del COVID, la crisis y demás. Así que nada. Así que con todo esto, recomiendo el poder de los centavos. Me costaría, honestamente, me costaría. Me gusta mucho el poder de los centavos como nombre y todo el rato ha sido esta idea de los pequeños contra las grandes. Los compradores de acciones pequeños contra Wall Street, contra los tiburones y todo esto y de enfrentarse a los pequeños a los más grandes. Pero, honestamente, a mí me ha costado mucho seguir. Lo que digo, yo espero algo más joven, más fresco, más dinámico, como la gran apuesta, y no lo ha sido. Espero algo que me explicara y aquí parece como que tenía que entender muchas cosas y no lo he visto. Y sobre todo, me ha parecido una película muy expositiva, con que a ningunos personas he logrado conectar, porque todos son simplemente gente a la que le pasan cosas, hacen cosas, pero no veo ningún conflicto. Quizás, no sé, yo he intentado centrarme más en uno de ellos, en ver su vida, en ver más conflicto, pero no, simplemente hemos visto gente que invierte, que invierte, que invierte, gente dice vende, yo no vendo, y poquito más. Así que, para mí, ha sido una decepción, porque esperaba mucho más de esta película. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animen siempre. Nos vemos. Chao, chao.